Yo estaba en casa mamando ahí loco por culpa de la cuarentena y dije voy a hacer unas tetas y las voy a ir a vender y voy a hacer una platica. Corría a contarle a mi mamá y me dijo ¡Tú eres loco muchacho! En la calle está la patrulla y el que agarra un preso no desaparece. Eso es mucho embuste, yo, ningún, ningún, por ahí no hay nadie. Yo igual las voy a hacer, las voy a vender de casa en casa. En la noche me puse a solas y me quedaron sabrositas y en la mañana dije ¡Ese es mi día! Y salí a la calle pero todo estaba pelado, no había un arma. Caminaba y caminaba y nadie me compraba. ¡La teta, la teta! ¡Bueno, voy a querer una teta! ¡Fuera de aquí, en verde! ¡La teta, la teta! Cansado de caminar dije, esto no es para mí, me voy a casa. Y cuando levanto la vista veo un carro militar y digo ¡Oh, es el convoy, mi Dios! Empecé a correr y correr, corría y corría. Habían pasado 20 kilómetros, ya no aguantaba mis piecitos. Me metí a un terreno y pensé que los perdería. Pero ahora, a pie, un militar me perseguía. Corría, corría, por mi vida temía. Fui perdiendo el equilibrio y caí al piso. Y fue donde me alcanzó y me dijo ¡Samo, te quedaste de mango! ¡Coy un nube de tu madre, Kiko!